Bueno Gladys, una noche muy especial para el Club de Leones con visitas importantes. La verdad que sí, el Lago San Roque esta noche está de fiesta y doblemente porque contamos con la visita de los funcionarios del distrito, nuestra jefa de zona, nuestro gobernador. Acá estamos reunidos con el Club de Leones Punilla Centro porque, bueno, como nuestro gobernador acostumbra, visitar los clubes una vez al año y a la vez nosotros estamos de fiesta porque vamos a tomar la jura a seis nuevos leones que van a ingresar a nuestra selva. Así que más que felices porque, bueno, ustedes saben que las manos hacen falta y muchas. Cuesta que la gente se sume, ¿no? Cuesta muchísimo porque, en definitiva, lo que uno quiere traer, personas que tengan compromiso, que sinceramente les guste esto porque si no, venir por venir no sirve y entonces eso cuesta mucho, cuesta mucho. ¿Personas de diversas edades? Personas muy jóvenes, entre 40 y 50 años. Más felices todavía porque es lo que necesitamos. Vamos a tener variaditos. Bueno, presenta la jefa de zona, ¿no? Sí. Vinimos acá a acompañar al Club en esta importante noche que para nosotros es fundamental sumar más voluntades al movimiento. Nuestro movimiento trabaja mucho con el servicio, pero también trabaja en distintos tipos de campañas y también tenemos cinco programas globales. Entonces, para nosotros sumar gente al movimiento es muy, muy importante. Es fundamental porque decimos más manos para servir a mayor cantidad de gente. Y así como dice nuestro lema, nosotros servimos y unidos servimos mejor. Entonces, eso es lo que queremos. En esta zona, ¿cuántos clubes hay que están funcionando actualmente? Hay dos clubes, el Club Lago San Roque, el Club Centenario y también tenemos en Punilla Centro el Club de Leones que está en la localidad de Siquima. Bueno, gobernador, presente, bienvenido. Bueno, muchas gracias y gracias por recibirme aquí en esta bella ciudad y muchas gracias también a los clubes anfitriones que me han dado una muy buena recepción. Bueno, usted está a cargo de 10 provincias, me comentaba recién. Así es, este año me toca a mí la administración de 10 provincias, el norte, centro y sur del país. ¿Se nota mucho la necesidad? Sí, evidentemente la situación económica influye mucho. Hoy en día la necesidad es mayor en la gente. Entonces, por eso es que hoy estamos de fiesta. Vamos a celebrar que vamos a tener más voluntades al servicio de los necesitados. ¿Cuál es su rol en este año que le toca ser gobernador? Administrar estas 10 provincias y visitar todos los clubes y por sobre todas las cosas, acompañarlos a que realicen la tarea solidaria. ¿Cuántos años ya que tiene el Club de Leones? Bueno, yo hace 27 años que estoy dentro del movimiento. Mi cargo dura tan solo un año. Y después de aquí o nos quedamos en nuestra función de pasado gobernador o seguimos haciendo carrera leonística, pero un poco más tranquilos ya. Ya después de ser gobernador va a ser un año bastante movidito. Me toca 53 clubes de mi zona de visitar. Así que todo el año me va a llevar bastante ocupado llegar a todos ellos. Bueno, Punilla Centro también presente, importante este evento, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, muy importante la presencia de nuestro gobernador. Y bueno, trabajando, trabajando para todo lo que es Punilla. Abarcamos 5 localidades y bueno, siempre haciendo algo. Bueno, recién hablábamos que se nota mucho la necesidad. ¿En qué zona lo detectan más? Bueno, nuestra zona de lo que es Punilla, hablando de Sikiman, de Alemaset, Cosquín y demás. Es una zona complicada. Es una zona complicada que hay bastante necesidad por la falta de trabajo. Pero bueno, entre todos y sumando voluntades y junto a Lago San Roque y la presencia de ellos que nos favorece mucho que estén acá, vamos a seguir trabajando para que esto se vaya solucionando. Nosotros hace tres meses que somos parte, estamos esta noche muy emocionadas. Y bueno, es todo nuevo para nosotros. ¿Surgió la idea de sumarte? Fue a través de una amiga que está acá presente, que me invitó a participar. Y bueno, fuimos a distintas charlas y bueno, nos fuimos integrando. El hecho de colaborar con la gente que lo más nos necesita, bueno, es algo que sale de adentro. Así es que estamos muy felices. ¿Qué expectativas tenés para toda esta etapa que comienza ahora? Y bueno, mirá, esperamos poder seguir creciendo, seguir aportando nuestro granito de arena. Y bueno, que el club siga avanzando. Y bueno, espero lo mejor. Bueno, Leticia, vos también te sumás. ¿Hace cuánto que ya estás colaborando con el club? De alguna manera siempre hemos colaborado a través de lo institucional con Gladys y la gente del Club de Leones. Y esta vez, digamos que de alguna manera en forma presencial, hace unos meses. Y bueno, hoy de pronto legalmente asumiendo esta función. ¿Cómo surgió esa inquietud en vos de sumarte al Club de Leones? Y yo creo que de alguna manera todos estamos siempre al servicio. Y esta era una manera también de colaborar con la gente del Club de Leones. Y bueno, y esto de poder más que todo comprometernos. Bueno, vos también te sumás, ¿no? ¿Tu familia presente, acompañándote? Exactamente, feliz por este nuevo comienzo de pertenecer a un grupo humano tan maravilloso como es el Club de Leones. Y bueno, apoyados por todos ellos. Nos sentimos muy contenidos. También le quiero agradecer a mi amiga Leti, que ella me convoca para la mesa. Y agradecerle a Gladys Moreno, que es nuestro orgullo como mujer. Nosotros misionamos desde el año 2000, desde la parroquia del Carmen. Y ahora sí me sumo al Club de Leones, que para mí va a ser... Bueno, tengo una expectativa tremenda en cuanto al servicio, que como dicen mis compañeras, de seguir creciendo, valorando cada aporte que hace. Porque nosotros somos solamente instrumentos. Hay mucha gente solidaria en Villa Carlos Paz. Estamos trabajando para todos ellos. Porque hay necesidades. Y pedimos y llega. Así que, bueno, eso. Gracias por todos los que colaboran también. Bueno, vos también, ¿no? Sumándote, ¿qué expectativas tenés? Bueno, lo mismo que las chicas, también me trajo Leticia. Leticia, bueno, son las responsables de todas. Sí, es la que convoca. Y, bueno, la verdad que la primera vez que asistí a las reuniones, ya me contagié de las ganas que tienen de ayudar, de colaborar con todo lo que haga falta. Y, bueno, estoy muy ansiosa para ver cómo es la jura. Pero feliz, feliz de participar con este grupo humano hermoso.